Vestidas de negro, con la espalda, la cara y las manos pintadas de color rojo, un grupo en su mayoría de mujeres se han manifestado en contra de la tauromaquia. Coincidiendo con el comienzo de las corridas de las fiestas de San Juan, el grupo de antitaurinos ha portado pancartas con mensajes como torero, de paleto a maestro, fiesta con sangre no entra o maltrato animal, crimen legal. Nuestro rechazo total y absoluto a los fiestas taurinos. En Badajoz ahora, con motivo de la fiesta de San Juan, todos los años se realicen este tipo de eventos, cosa que muchos ciudadanos no estamos a favor de ellos. Entonces, por primera vez hemos querido mostrar ese rechazo de cara al público, de cara a los medios, de cara a todo el mundo. La convocatoria ha surgido de manera espontánea por iniciativa ciudadana y según la portavoz es una protesta totalmente pacífica. Es una protesta totalmente pacífica, es una forma de representar los animales que van a morir esta tarde, especialmente los que van a morir a lo largo de la semana, los que han muerto y los que seguirán muriendo hasta que consigamos nuestro objetivo, que no es otro que abolir la tauromaquia, que creemos que es algo que nunca debió existir y que ahora mismo es una tradición, por llamarlo de alguna manera, totalmente primitiva y arcana. Asimismo, han insistido en que no le representan ningún grupo ya que solo son ciudadanos convencidos en abolir la tauromaquia. Por otra parte, otras jóvenes han recogido firmas para que no se quiten la fiesta de los toros. Estamos recogiendo firmas para que no quiten la fiesta y somos alumnos de la escuela taurina de Barán. Pues porque es una tradición que tenemos desde siempre y es una fiesta nacional, vamos. Los antitaurinos reconocen que concienciar a la gente de su propósito es un trabajo muy duro.